Música ¿Por qué te opones, vida mía, a lo que grita tu alba? ¿Por qué me digas ese amor o no le temes a nada? ¿Por qué si sabes que soy yo, dudas del sentimiento? ¿Por qué le haces caso al temor o le temes a mis besos? Entonces no te pongas brava cuando sabes que en otro barbie estuve dando serenata No te preocupes si nos vemos y no te hables No te ilusiones si no me prometes nada Después no mandes a tus amigas a buscarme 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 Después no digas de que estás enamorada y a pensar Es que sabes que te soy sincero, es que sabes que te tengo ganas Me haces veras sin fin, pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero cuando te tengo abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar algo que no ha de venir Para el pollito pintero, así es que se toca compadre Y todo esto, prolífico, fíjense ¡Adiós! 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 Recuerdo el día que dijiste que yo estaba bueno Tú fuiste quien echó la flor, debí ser yo primero ¡Adiós! ¡Adiós! La cosa tiene su color azul es nuestro cielo ¡Adiós! 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 sufrir, pero cuando te tenga abrazada, vas a pagar todo mi sufrir, pero es mejor que no tenga nada, a esperar algo que no ha de venir, pero cuando te tenga abrazada, vas a pagar todo mi sufrir, pero cuando te tenga abrazada, vas a pagar todo mi sufrir, pero es mejor que no tenga nada, a esperar algo que no ha de venir, pero cuando te tenga abrazada, vas